El relato que nos hace Julio César a continuación es sobre su novela de ficción La montañaña encanta Bueno, solo es para hacer la apertura del clip de video Ya ahorita vamos a desarrollar, digamos, un pequeño simposio de lectura acerca de tu obra Pues ahorita ya el tiempo ya es tuyo Sí, este, como dice aquí Valden Ahorita vamos a quizás entrar a lo que es un análisis de la misma, ¿verdad? Esto para satisfacer que la curiosidad de las personas que tienen la oportunidad de ver este video De ver esta entrevista, ¿verdad? Y para eso pues quiero aquí ayudarme de Eder, de Max, ¿verdad? Para que también ellos también tienen, siempre han tenido interrogantes, me lo han expresado, ¿verdad? En cuanto al desarrollo de la misma y el por qué se dieron ciertas cosas, ¿verdad? Y yo pues le voy a leer lo que es el prólogo de la novela Y aquí, digamos, directamente está el contexto de lo que yo, ¿verdad? Este, quiero expresar dentro de la narración, ¿verdad? Donde yo pongo una manera de pensar y de ver las cosas va directamente de las demás personas, ¿verdad? Dice que el hombre es supersticioso por naturaleza, donde siempre su existencia ha estado acompañada de mitos y de leyendas De lugares misteriosos y de seres sobrenaturales De los que cuentan los más asombrosos y variadas historias Que al haber sido transmitidas de generación en generación han llegado a formar parte de su vida Esto así ha sido por siempre, pues nuestra cultura siempre ha sido de transmitir los mitos y leyendas, ¿verdad? Que en su tiempo quizás fueron mentiras, pero de tanto repetirlas pues llegaron a ser una verdad, ¿verdad? Pero, y eso ha venido a causar en nosotros, ¿verdad? Un miedo biológico, ¿verdad? Que aunque las cosas no existan, nosotros ya lo tenemos en nuestra sangre Y de hecho por eso a nosotros a las historias de la noche nos dan miedo a ir a los ríos, ¿verdad? O debajo de un palo de amate porque dicen que ahí asustan, ¿verdad? Tanto así que hoy en día muchos siguen creyendo a pie juntos todo lo que de ellos se dice Y cuenta que les activa un miedo biológico que hasta cierto modo disfrutan sentirlo No obstante, también han existido personas que se resisten a creer en dichos seres y lugares Y yo soy uno de esos, ¿verdad? Por eso este relato, ¿verdad? Que directamente va a querer contrarrestar un mito o una leyenda pues de un cierto grupo de pueblos, ¿verdad? Que habitan al pie de la montaña, ¿verdad? Donde está inspirado este relato, ¿verdad? Y afirma que aunque muchas veces esa búsqueda dice De seres y lugares que todo eso no es más que producto de su imaginación y que como tal no existe Que todo tiene una explicación lógica y para demostrarles siempre han buscado respuestas a las mismas Aunque muchas veces esa búsqueda les ha costado sus vidas y otras la burla de muchos Eso no ha impedido para que estos desistan en seguirla buscando y así resolver los misterios que intrigan a muchos A cambio de una satisfacción personal Tal es el caso del profesor Miguel Estrada Que realiza una exploración a una montaña que se dice ser encantada Y que lo lleva a él, a sus acompañantes, Tello y Lencho, a las entrañas de la misma O sea que como podemos darlos cuenta, ¿verdad? Muchas personas arriesgan su vida, ¿verdad? A través de andarle buscando respuestas sapientes, ¿verdad? A lo que para muchos es creyente, ¿verdad? Aunque el relato es ficticio, casi en su mayoría también tiene muchas cosas verdades Pero la gente siempre se sigue cuestionando, ¿verdad? Ciertas cosas que les intrigan Y ahorita que les he leído lo que es el prólogo, ¿verdad? O sea, la esencia de qué trata el relato Pues me gustaría, yo sé que Eber, Max han leído el relato Pero a lo mejor tienen sus preguntas interrogantes Que deben ser las mismas que para los muchos, ¿verdad? Que nos ven, ¿verdad? Y me gustaría, por lo menos aquí, que Eber me dijera Si algún interrogante que tiene y que quisiera que yo le satisfaciera, ¿verdad? Este, la pregunta ahorita pues la pudiera hacer Y yo vería en cuanto a mi posibilidad darle una respuesta Sí, claro, este, yo tengo la pregunta, este, de esas serpientes Si en verdad existen ahí y si son comestibles Pues, sí Me gusta tu pregunta, la verdad es que te sabré decir Este, quizás la existencia de esa serpiente Quizás no ha venido de mi imaginación y de mi manera de pensar Sino que ya es una serpiente que por años y por muchos años La gente, los pobladores de sus inmediaciones Siempre ha dicho de su existencia, ¿verdad? De hecho, yo no la he imaginado Sino que ellos mismos aseguran de la existencia de la misma, ¿verdad? Yo, este, la serpiente esa le di vida a través de querer De querer enviar a los exploradores a las entrañas de la montaña misma Por eso es de que cuando la serpiente fue herida de muerte A través de que, de que Tello le dio, la hirió porque quería comerse uno de sus animales, ¿verdad? La serpiente en su agonía de morir empezó a dar bandazos, ¿verdad? Y así como uno de ellos se los pasó barriendo a ellos Y los lanzó pues a una cueva vertical que estaba a sus espaldas Que ellos no la querían explorar Porque veían un peligro inminente Que al caer en ellas no iban a poder salir, ¿verdad? Por supuesto que ellos no iban a querer entrar por su propia cuenta, ¿verdad? Así que tenía que valerme de algo yo Para poderlos entrar a las entrañas de la montaña Así es Y luego después, este, hacer que ellos comieran de la misma Porque también yo tenía que proveer de alimento a mis héroes, ¿verdad? Porque ellos no llevaban provisiones para tanto tiempo Porque ellos llevaban provisiones para una exploración rápida De dos, tres días a lo sumo, ¿verdad? Nunca creyeron ellos que iban a caer a las entrañas de la montaña A un lugar donde se les imposibilitaba salir Y que no sabían por cuánto tiempo iban a estar De hecho, para ellos, este, buscar una salida A ese mundo perdido en que habían caído Era una incertidumbre, pues, ¿verdad? Y por supuesto, no los podía dejar aguantar hambre Pues tenía que proveerles de alimentos para que ellos tuvieran la energía Para poder, este, buscarla De hecho, que ni tanto fue porque Por último tuvieron que comer de los alimentos Que los habitantes de las entrañas comían, ¿verdad? Este, sí, este, Julio, yo quisiera preguntarte Una de tantas preguntas que tengo, pues, sobre la novela Ajá Es, este, el por qué los habitantes que estaban ahí en la cueva Sufrían de una deformación Que es en común a los demás humanos Y que para ellos era una maldición Sí, que en el relato, pues, dice De que era una maldición que supuestamente la cueva tenía O que el tesoro, o lo que sea Que haya estado ahí, pues Decían de que era lo que les había dado Esa deformación Bueno, este, ya, digamos, haciendo un análisis bien De lo que es el relato, ¿verdad? Se podrás dar cuenta que las personas Que habitaban ese mundo perdido Eran personas que jamás habían tenido contacto Pues con el mundo exterior De hecho, carecen de toda información, ¿verdad? Para poder dar una respuesta lógica A, este, a sus defectos físicos, ¿verdad? Que ellos lo atribuyen a una maldición Quizás provocada Por algún Por algún espíritu O por cualquier otra cosa Pero como explico yo ahí No es ninguna maldición Sino que es el Este El fenómeno que se da De que entre ellos mismos Se reproducen, ¿verdad? Entonces, o sea, hay una Una mezcla de su misma sangre Que ya, este Científicamente se le llama endogamia, ¿verdad? Ese es el fenómeno De que entre mismas familias, ¿verdad? Se van reproduciendo Y los genes, ¿verdad? Al estar en consanguinidad Muy cerca, ¿verdad? Van dando deformaciones físicas En las personas, ¿verdad? O causan ceguera, sordera, ¿verdad? Enanismo O otro tipo de fenómenos, ¿verdad? Así, físicos, ¿verdad? Pero que no es ninguna maldición en sí Sino que es un fenómeno Con mucha lógica Producido por la endogamia, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!